...poder abrazarla, lo hacía un peor. ¿Cuánto amas a papá? Como los monos a las bananas. Como los monos a las bananas, pero es mucho amor. Sí, eres salvaje. Tú eres salvaje. Tú, Plotón, cabeza hueca. Tú, papá, eres increíble. Te amo, 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 te amo. Bueno, te amo, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ok, bebé, es hora de ir a dormir. Sabía que abrir este local sería una locura, y me quitaría mucho tiempo. Estoy orgulloso del local, de lo que estamos logrando. La base de un exato a Rosas lee la inscripción. Mi nombre es Sosimandias, rey de Reyes. Contentar mis obras, oh poderosos, sin desesperar. Oye, otro imperio se levanta en el desierto. Este es la ciudad del siglo XXI, un nuevo imperio, el centro de un nuevo oriente que enfrenta el futuro. ¿Cuál es la provincia? Dos imperio se levanta en el desierto. Estoy andando imbécil. ¿Escribo? ¿Escribo? ¿Y escribo? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.